de acuerdo con usted, en decir que el partido estaba parejo. Pues a lo mejor, no sé, usted vio a Messi, nada más, no vio noventa y tantos minutos. ¿Cuántas oportunidades de gol tuvimos? Si hubo un equipo que hoy, y así es el fútbol, muchas veces es injusto. Pero si fuera justo, no tendría chistes de aporte. Pero si hoy, un equipo merecía ganar, era el mío. Definitivamente. No me queda ninguna duda. En las oportunidades generadas, nosotros superamos el equipo rival por lo menos tres por una. Que no fuimos contundentes es otra cosa. Ahora, después, lo que usted vio de fútbol, del gol de Messi, la participación de Messi. Ah, bueno, este es otro rollo. Es un superjugador. Es fuera de serie. Esto sí, no lo niego. Y determina el partido con una especialidad que tiene. Pero, en noventa y tantos minutos, que duró el primer tiempo, y el segundo, si un equipo generó realmente oportunidades para ganar, fue el mío. Próxima pregunta, por favor. A lo mejor ustedes tienen otra opinión, ¿eh? Y es válida. La falta marcó el árbitro. Yo no tengo nada que discutir. Si fue o si no fue, el árbitro marcó y gol de Messi. Punto. Se acabó el asunto. Y nosotros debemos de saber que ciertos jugadores, los árbitros se pueden presionar tantito. Ahora, no sé, no tengo, de la banca donde estoy, muy difícil que yo pueda. Ahora que me pasen diez veces, es igual, muchas veces en la televisión, hay cinco personas, repiten 15 veces y no se ponen de acuerdo. Imagínense, yo a 60 metros no puedo opinar, la verdad, si fue o si no fue falta. Lo que sí, el árbitro marcó, es fauna. Y es gol de Messi. Punto. Sacando el resultado, dijo, ¿en los cuales tienen superiores? Así es. ¿Qué países superaron y por qué superaron la privada, sobre todo en el primer tiempo atallando por la izquierda? Nosotros, no solo por la izquierda, tuvimos varias oportunidades en el primer tiempo, segundo tiempo. O sea, nada más que, bueno, este deporte se define con una cosa muy sencilla que se llama gol. Y nosotros, de, no sé, diez oportunidades claras que tuvimos, hicimos uno. Gracias. 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 siempre hay un aspecto emocional y más de la forma cuando la afición apoya a su equipo o sea nosotros vivimos de la afición sin afición no somos nadie ¿me entiende? y naturalmente de que su equipo se motiva ¿me entiende? con la entrada de Leonel pero yo creo que en este aspecto nosotros también nos motivamos o sea un gran jugador también necesita de grandes compañeros y espero que me encuentre en el equipo de Miami o sea pero el aspecto emocional es muy importante ¿qué tanto crees que costó el no haber definido el partido en la primera parte sobre todo en los primeros 20 minutos que tuvieron tantas opciones de gol y segundo llegaron a hablar de no cometer falta cerca justo por lo que decía usted Tuca que es una especialidad de Leo sí tienes razón principalmente los primeros 20-25 minutos tuvimos casi para liquidar el partido pero bueno o sea somos seres humanos nos equivocamos queremos atinar pero no logramos ¿me entiende? el juego se emparejó un poco al final del primer tiempo el segundo tiempo empezamos parejo después fuimos superando pero yo creo que con la entrada de Messi naturalmente la calidad de él hace que también el equipo de Miami tenga aproximaciones importantes y el juego se volvió un ir y vuelta completo ¿me entiende? pero yo sigo pensando y así lo creo que las mayores oportunidades de gol las tuvimos nosotros esto es lo que yo pienso que el juego termina en una derrota pero yo hoy la verdad voy triste voy triste porque se pierde pero voy satisfecho con el accionar del equipo esto sí me siento tranquilo porque muchas veces ganas jugando mal y la lógica se da de que siempre pronto vas a perder en cambio puedes perder jugando bien y la lógica te da que pronto vas a ganar y yo hoy me siento tranquilo con lo que ellos hicieron con lo que buscaron si nos equivocamos bueno ni modo vuelvo a insistir somos seres humanos pero hoy me siento muy tranquilo con lo que hicieron los jugadores en la cancha gracias gracias a ustedes gracias 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 gracias